Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya están varios participantes por ahí conectados. Pues los otros se van a ir agregando ya que son las ocho en punto, ¿verdad? Somos exactos en conectarnos, pues algunos quizás hayan tenido algún retraso, ¿verdad? Pero me imagino que ya se van a ir incorporando por ahí a la clase. Entonces, espero que resolvieran el día de ayer el laboratorio que tenían por ahí para la clase de ayer, ¿verdad? Ya que, como les comentaba, pues es mucho más fácil ir día con día resolviendo los laboratorios, ¿verdad? Para que así pues ya ustedes con el día que vamos viendo la clase con los conceptos y lo que vamos hablando, pues ahí está esa información y así pues lo llevan al día, ¿verdad? Ya que también ahora escribieron por ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que los jueves ellos van a estar revisando el avance en la plataforma de cada participante y entonces ellos ahí pues se van a dar cuenta de si ustedes ya resolvieron los laboratorios. El día de ayer trabajamos en lo que es la función sí, ¿verdad? Y ahora le vamos a dar continuidad, pero ya con un poquito más de avance, ¿verdad? Ya que tenemos el siguiente tema que es la función sí anidada. La función sí agregada más de una vez, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer el análisis de más de dos criterios. Ya que la función sí en su forma simple únicamente nos permite evaluar uno o dos criterios como lo vimos el día de ayer, ¿verdad? En este caso que solo estamos analizando o estableciendo que si la nota era mayor a 7.5. En el caso del siguiente que hicimos, ¿verdad? En el de la beca o sin beca que agregamos, pues únicamente estamos analizando una condición, ¿verdad? Que si el resultado de la columna J es reprobado, pues entonces le vamos a asignar media beca o sin beca. Solo estamos analizando una condición. Nos quedó pendiente, yo les dije que ustedes lo resolvieran, porque se nos acabó el tiempo, ¿verdad? En la primera clase, pues como les mencioné, hay que dar un poquito acerca de toda la información del curso, ¿verdad? Sobre la plataforma, siempre sale algunos participantes que no están en los grupos de WhatsApp, que no han podido entrar a la plataforma. Yo espero que los que tenían ayer inconvenientes, pues para el día de ahora ya les hayan resuelto, ¿verdad? Inclusive les comentaba que los videos de la clase se suban, ¿verdad? Ustedes en el mismo correo donde les enviaron los links para la clase, para la plataforma. Allí también va el link para que ustedes puedan ir a ver los videos. Les comentaba en el caso de que en algún momento, pues ustedes no puedan conectarse, ¿verdad? O se conecten tarde o se salgan de la clase porque, digamos, tuvieron un inconveniente, ya sea con su dispositivo, con la energía eléctrica o algún compromiso familiar, ¿verdad? Entonces, también a veces hay personas que tienen que retirarse antes y se quedan pendientes con una parte de la clase. Entonces, ustedes también ahí pueden ir a ver el video, ¿verdad? El video de la clase del día de ayer, por cuestiones ahí de que no tenía yo aún el acceso, pues lo subí hasta el día de ahora. Pero de aquí para allá, que ya lo tengo, pues a más tardar a las 10 de la noche, el video de la clase ya está subido, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en ese día. Con respecto a los laboratorios, ¿verdad? Este, el de medio curso y el final, pues los vamos a desarrollar juntos en la clase, ya que son un poquito más largos. Pero los que son a diario de cada dos clases, pues ustedes ahí los van a ir resolviendo solo, ¿verdad? Para que se vayan poniendo al día. Nos quedaba pendiente esta otra parte de este ejercicio porque agregué este, ¿verdad? Que no está allí en el ejercicio del video, pero siempre vamos a ir viendo un poco más, ¿verdad? No, es que el video, pues es una parte donde se explica un poco acerca del tema y de lo que trae esta plantilla de trabajo que usted descarga. Pero inclusive los instructores, pues en la clase, ¿verdad? Tenemos otras plantillas para mostrarles, ¿verdad? Porque a veces es bien corto lo que allí se puede mostrar en un laxo de 5 o 8 minutos que les comenté que se tiene el video. Veamos, veamos, vamos a ver. De la función sí dice, a mí con punto y coma no me da, sino que con coma. Muy bien, Esmeralda, Esther. Esto de que en Excel nos agarre el punto y coma o la coma, eso es pura cuestión de configuración de su equipo. Entonces, por lo general, se utiliza con el punto y coma, pero sí hay excepciones, ¿verdad? En donde el punto y coma no le va a funcionar y lo que tiene que hacer entonces es utilizar la coma. Pero si ustedes se fijan, cuando nosotros utilizamos, ¿verdad? El asistente de funciones y nos aparece la sintaxis o los argumentos de la función, ahí nos indica que debemos de utilizar el punto y coma. De hecho, en las plantillas así está, ¿verdad? El punto y coma. Pero por la configuración de su equipo, a la hora de la instalación, ¿verdad? De los programas, ya desde la instalación del Windows, pues entonces ahí quizás ha quedado un poco diferente. Y por eso, pues no le funciona el punto y coma, sino que tienen que poner la coma, ¿verdad? O sea, eso siempre sucede en algunos equipos, pero no es ningún problema, ¿verdad? Yo siempre le digo a los participantes, tanto en las clases en línea como en las clases presenciales, usted pruebe si en ese equipo, a la hora de trabajar las funciones o las fórmulas, le va a agarrar la coma o el punto y coma, ¿verdad? Pero una vez, pues ya decimos en esa computadora, la coma me funciona, pues ya sabemos que la coma es la que vamos a utilizar. Y si no, pues por lo general, en un 80% va a ser el punto y coma. En un 20% va a ser la coma. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver. Muy bien, Esmeralda. Gracias a usted también por compartirnos eso, ¿verdad? Yo, como le digo, a veces lo menciono, pero cuando no ha surgido ese es inconveniente, pues entonces a veces se nos queda fuera también, ¿verdad? Y así alguien lo comenta, pues entonces ya aclaramos y tenemos esa opción, ¿verdad? De trabajar con la coma o el punto y coma. Entonces les quedaba pendiente este. No sé si lo resolvieron. Este era únicamente, ¿verdad? De analizar aquí la celda F, los datos de la columna F de la fila 19 en adelante, en donde, de acuerdo a este rango de edades, pues entonces la función nos va a devolver. Vamos a ver, Saúl Hidalgo, buenas noches, Saúl. Fíjese que no, no se envían los cuadros resueltos al grupo de WhatsApp. No se envían, no se los han pedido. Bueno, no sé si usted no se había conectado el día de ayer. Lo voy a volver a mencionar. Que estas plantillas que ustedes descargan de Excel, usted la descarga a su computadora para trabajarla y para ponerlo en práctica. Pero no nos han pedido estas plantillas que se las manden ni en los grupos de WhatsApp ni que me las manden a mí, ¿verdad? Entonces yo lo que les mencionaba ayer es que ustedes la guarden en su computadora porque a lo mejor en algún momento sí se las puedan pedir como evidencia de que usted ha trabajado. Entonces usted la guarda, ¿verdad? La descarga a diario, las resuelve y la guarda. Si en algún momento a lo largo del curso pues se las piden, entonces ahí les van a decir a qué grupo o a qué correo las van a enviar. Pero de lo contrario, pues por lo general en los grupos que yo he trabajado no lo piden. Lo único que piden es, a veces les han pedido la evidencia, ¿verdad? De que usted está trabajando, que son los laboratorios a diario. Pero los requerimientos en estos cursos de INSAFOR son cambiantes. Entonces yo les aconsejo que los guarden, ¿verdad? Por cualquier inconveniente que se los pidan, pues entonces usted ya los tiene trabajados, ya los tiene ahí resueltos y guardaditos y dice muy bien, los envío en este mismo momento, ¿verdad? Pero de lo contrario, no, no se van a enviar a ningún grupo de WhatsApp. Al menos esa es la información hasta donde yo sé por ahora. Ya si la otra semana o la tercera semana o la cuarta semana les dicen, en este grupo van a mandar todas las plantillas de Excel que descargaron ya resueltas, pues entonces esa información sería nueva. Y como decimos, para que no nos agarren de brazos cruzados, pues entonces usted ya las tiene descargadas y trabajadas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Muy bien, Saúl, gracias a usted por comentarnos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si ustedes pues tienen alguna duda, así como él tenía dudas acerca de estas plantillas, si se van a enviar o qué, pues es bueno que la hagamos, ¿verdad? Hay gente que es primera vez que está en estos cursos en línea, ¿verdad? Y no saben qué van a enviar o qué no van a enviar. En cambio, hay otra gente que ya ha recibido estos cursos porque ya tienen un poco más de información. Pero lo importante es no quedarnos con la duda, sino que aclararlo, ¿verdad? Entonces les decía que el día de ayer nos quedó pendiente este ejercicio, pero como les decía que en todas las plantillas ya está una fórmula del primer ejercicio, ¿verdad? Para que a ustedes les sirva ahí como punto de referencia, para que ustedes solitos las puedan trabajar. Entonces aquí está, ¿verdad? El análisis dice que si el dato de la celda F19 es igual o es mayor o igual a 18, ¿verdad? Le va a devolver la condición de mayor edad. Entonces, caso contrario, nos va a devolver la condición de menor edad. ¿Qué sucede si nosotros borramos la condición de menor edad? En este caso, lo que nos va a devolver, ¿verdad? Lo que hablábamos el día de ayer, la palabra falso. Y para evitar eso, entonces lo que hacemos es agregar el sí verdadero, ¿verdad? El sí verdadero y el sí falso para evitar que nos dé ese resultado. Y pues nos aparezca, ¿verdad? Lo que hace referencia a esa edad, que en este caso sería menor de edad. Aquí está, 19 mayor de edad. 14 menor de edad, ¿verdad? El único aquí mayor de edad es el de 18 y el de 19. Entonces, esto nos quedó el día de ayer pendiente por todo lo que hablamos. Ahora vamos a comenzar a trabajar, ¿verdad? Yo, inclusive, ya tengo aquí también, miren, descargada la plantilla. La plantilla para este día sí es un poquito más, con un poquito más de contenido, ¿verdad? Igual, miren, aquí está. Bueno, de hecho, ya tiene resuelta dos funciones, que son la de los faltantes y la de la eficacia. Y aquí, pues, en la calificación, condición y turnos también ya está resuelta. Mira, esta función sí anidada, ¿cuántos argumentos está evaluando? Mira, como le mencionaba, la sí anidada no es más que agregar dentro de la misma función varias veces el inicio de esta función sin colocar el signo igual, ¿verdad? Y con eso usted ya la está anidando. ¿Cuántas veces podemos hacer eso dentro de una función? 64 veces. Ya en las últimas versiones de Excel, quizás como del 2000 para acá, ¿verdad? Anteriormente solo se podían muy pocas, unas 8 por ahí, pero pues debido a que los programas, ¿verdad? Se han actualizado, son mucho más inteligentes, entonces ya ahora ya se puede utilizar y debido a la gran demanda que existe de análisis de datos, ¿verdad? Ya se pueden anidar dentro de una misma función lo que son 64 veces. Y no solo con el sí, ¿verdad? Hay funciones que van en Excel avanzado, pues ya se ven funciones anidadas, que no es solo la función sí, sino que ya van varias funciones dentro de una misma función para que hagan un análisis diferente. En este caso, ¿verdad? Como es el inicio de las funciones anidadas, pues únicamente lo hacemos con lo que es la función sí. Miren, por ejemplo, en el caso del turno, ¿verdad? ¿Cuántos turnos de trabajo tenemos que analizar? Pues tenemos que analizar lo que son 6 turnos de trabajo, miren. 6 turnos, entonces la función lleva anidad a lo que son 6 sí. Miren, la podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo bien importante es que al anidar las funciones, ¿verdad? Usted únicamente va a cerrar, no siempre, pero en la mayoría se cierran únicamente hasta el final. Miren, aquí tiene los paréntesis para terminar. En caso de que en una función nos falte un paréntesis, uno o no sobre, Excel lo que nos va a dar es un mensaje de ayuda, ¿verdad? Que nos falta o nos sobra un signo que si deseamos la ayuda, entonces la tenemos que aceptar, ¿verdad? Ahora, si es otro dato, un punto y coma o una comilla, lo que nos falta, en ese caso, pues sí nos va a generar uno de los errores que dan las funciones, ¿verdad? Vamos a ver entonces en la plataforma cómo inicia este tema. Posteriormente vemos el video y comenzamos a trabajar. Dice que el objetivo de esta clase es lograr que los participantes, ¿verdad? Utilicen la función SIA NIDADA para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. La función SIA NIDADA en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función SIA NIDADA no podrá resolver por sí sola este problema, si la utilizamos de manera simple. Por lo que necesitamos recurrir a la función SIA NIDADA, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Entonces, actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas las que podemos utilizar. Y aquí está un ejemplo, una imagen, ¿verdad? De donde están los argumentos de la función en donde se ha anidado, veamos, una, dos, tres, tres, se ha anidado nada más dependiendo los resultados que se encuentran en la columna B. Dice que sí, igual, ¿verdad? Sí, ah, perdón, los resultados que se encuentran en la columna A, el resultado va a ser el que se lo va a asignar en la columna B. Aquí le está diciendo, ¿verdad?, que si el resultado de la columna A2 es menor, ¿verdad?, es menor que 600, pues entonces le va a asignar la palabra malo. Si el resultado de la A2 es menor que 750, le va a asignar el promedio. Si es menor de 900, pues entonces va a ser bueno o excelente. Y aquí está en el cierre de los paréntesis y aquí tenemos el resultado. Pasamos a la siguiente pestaña, a donde tenemos el video. Aquí está el video de la clase que vamos a hacer ahora y de nuevo aquí está el link para que usted pueda descargar la plantilla de trabajo de este día. Mire, siempre va a encontrar este mensaje donde dice, en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas. Descárgalo, ¿verdad?, y ábrelo con Microsoft Excel. Entonces este es el que yo ya tengo por aquí descargado y así viene con todo esto ya resuelto, lo cual lo vamos a borrar, ¿verdad?, para que podamos comenzar a trabajarlo desde cero. Muy bien, vamos entonces a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso, tenemos seis turnos de trabajo los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función Cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia, que es la eficacia, es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función restar y la eficacia utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia y de acuerdo a este resultado vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función Cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H, posteriormente llamamos a la función C, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia, por lo tanto la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente, el resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función C, si, si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular, cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función C, F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno, punto y coma, agregamos de nuevo la función C y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor en este caso, no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente, cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función C y anidada, el resultado es que con el 62%, el empleado Ricardo Antonio, su resultado es regular, hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente y lo mismo tendríamos tendremos que hacer en el caso de la condición para la condición lo que se utiliza es la carga laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada, nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí tenemos el video, verdad, para que podamos ir resolviendo lo que es este ejercicio, no sé si todos lo tienen por ahí ya listo, verdad, para que comencemos a resolverlo, verdad, por aquí voy a estar pendiente de los mensajes, verdad, del chat si hay dudas, pero quizás así mejor porque vamos a utilizar estos cuadros a donde tenemos el criterio, la carga laboral y los turnos de trabajo, igual, verdad, por aquí veo si alguien escribe o si alguien, pues como les mencioné el día de ayer, quiere abrir su micrófono para preguntar o comentar algo, pues bienvenido sea, verdad. El ejercicio se ve bastante como largo, verdad, pero si ya tenemos por ahí toda la información, pues entonces no es nada difícil. Dice que ayudemos, verdad, a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos, pues asignar calificaciones a los empleados de la compañía y que creemos también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Vamos a comenzar sacando la faltante, verdad, pues lo faltante ya sabemos que lo que tenemos que hacer es una resta en la cual a las creadas, verdad, le vamos a sacar, le vamos a restar lo que son las completas. Ya nosotros, pues sabemos, verdad, que vamos a utilizar aquí los datos de la columna C menos, verdad, esta no es una función, esta es una fórmula, ya que en Excel no existe lo que es una función para restar, verdad. Las funciones que no existen son las que nosotros hacemos con los símbolos matemáticos como restar, multiplicar, dividir, sumar si existe, pero a veces para nosotros es mucho más fácil, verdad, decir ahí igual C10 más de 10, verdad. A veces se hace mucho, lo hacemos de esa manera, la operación de suma dentro de Excel la podemos realizar de varias fórmulas, ya sea con el ícono que se encuentra por acá, miren, de suma, verdad, ya sea utilizando el signo más que entonces lo estamos haciendo a través de una fórmula o ya sea pues con la función suma que está estipulada, verdad, pero hay funciones, hay operaciones que no están como multiplicar, dividir, entonces esas nosotros las hacemos a través de fórmulas en donde utilizamos estos operadores numéricos, entonces C9 menos D9, el resultado que nos va a dar es 19, que son las faltantes, verdad, para realizar operaciones en donde solo vamos a utilizar un signo como en este caso que es una simple resta, no necesitamos colocarlo dentro de paréntesis, verdad, lo podemos hacer así, igual C9 menos D9 sin necesidad de colocarlo dentro de un paréntesis, ahora si lo colocamos dentro de un paréntesis, el mismo dato nos va a generar, verdad, entonces como el objetivo de trabajar en este programa, pues hacerlo de una manera más ágil, verdad, entonces yo le digo a los participantes, pues si no se necesita ponerlo dentro de paréntesis, pues no lo hagamos, ahora, cuando vamos a necesitar colocarlo dentro de paréntesis, porque en caso contrario nos va a generar un error, pues las funciones sí, verdad, ellas ya llevan su estructura y ahí nos indica a dónde va el abrir paréntesis, el a dónde va el punto y coma, a veces no indica a dónde van comillas, pero si usted no le pone las comillas a ciertas condiciones, entonces le da error, y en el caso de las fórmulas lo va a hacer cuando usted realice dos operaciones, y es como lo vamos a ver cuando realicemos la fórmula, perdón, para la eficacia, entonces aquí ya tenemos, verdad, esta resta, la voy a completar para que podamos avanzar, porque no la vamos a ir haciendo de uno en uno, verdad, porque entonces me llegan a las 10 de la noche y no llego ni siquiera a la condición, aquí tenemos ya los faltantes de cada una de las creadas y de cada una de las completadas, ahora, la configuración de la celda dentro de Excel es algo bien importante, verdad, si nosotros queremos que en una, en determinadas celdas nos devuelva un dato que no sea un número en general, sino que sea, por ejemplo, porcentaje como en este caso, pues entonces vamos a configurar todas esas celdas, verdad, las tenemos que seleccionar, miren, y tenemos que colocar lo que es la configuración de celdas, que en este caso es a porcentaje, porque la cantidad que me devuelva por acá, esta creo que me quedo pendiente, no, no la quiero en número general, sino que la quiero en porcentaje, ya que con, a través de eso voy a sacar lo que es la calificación, no es algo que nosotros lo hemos inventado, sino que el ejercicio aquí lo pide, miren, que el criterio va a ser en porcentajes para definir si es deficiente, verdad, la calificación va a ser deficiente, regular, bueno o excelente, entonces lo necesitamos ya a porcentajes, aquí lo que vamos a realizar es una multiplicación y posteriormente dividimos, en este caso que vamos a realizar dos operaciones matemáticas, como lo es multiplicar y luego dividir, si necesitamos colocar la primera operación en matemática dentro del paréntesis y la segunda pues puede quedar ya sin paréntesis, coloco, coloco el signo igual, abro paréntesis y voy a multiplicar el dato de las completadas, que en este caso es de nueve por el 100%, voy a cerrar ese paréntesis y posteriormente voy a dividir, dividir entre el dato de las creadas, miren, con esto voy a obtener el rendimiento de acuerdo a las creadas, las completadas y las completadas y las faltantes, el rendimiento o la eficacia como está nombrada dentro de este ejercicio, miren, y me dice que el resultado de esto es el 62%, que sucede si esta celda no tiene la configuración de porcentaje, sino que la configuración de celda de un formato general, lo que nos aparece es el 0.2%, que también viene siendo un 62%, pero en este caso, es mejor colocarlo en porcentaje para que sea más entendible por los criterios que vamos a utilizar, entonces así obtenemos dentro de algunos ejercicios, dentro de Excel, ya voy a abrir el mensaje, lo que es la eficacia o el rendimiento. Sí, claro, con gusto, Leonardo, vamos a ver, lo voy a borrar, inicio de nuevo con el signo igual, verdad, como les mencioné, que voy a hacer dos operaciones matemáticas, entonces debo de colocar la primera dentro de lo que es el paréntesis y voy a agregar el dato de la celda donde tengo las completas, que en este caso es la columna de por, recordemos que en Excel para multiplicar, verdad, utilizamos lo que es el asterisco, este es el signo con el que Excel utiliza lo que es la multiplicación. Esta es una fórmula también, esta no es una función, verdad, esta es una fórmula que estoy elaborando según los datos que yo tengo, entonces lo multiplico las completas por un 100%, cierro paréntesis y ahora voy a dividir dentro de Excel, verdad, es muy común que realicemos multiplicación y suma, multiplicación y división como en este ejercicio, para obtener un resultado completo. Ahora lo voy a dividir por lo que son las creadas, que en este caso pues se encuentra en la columna C, y aquí tengo el resultado que es del 2% de rendimiento o de eficacia. Lo voy a completar, verdad, ahí tengo de 62 a, quizás el dato más bajo anda, no, hay de 50 también, hay datos un poquito más bajo, entonces aquí tengo ya todo el rendimiento, verdad, de estos trabajadores en base a lo que han creado, lo que han, porque vea, aquí no es lo mismo lo que han creado a lo que tienen completo, verdad, por eso tenemos la faltante, o sea, faltante de completar, no faltante de crear. No dice de qué producción es, pero aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos tres datos, podemos sacar el rendimiento o la eficacia, y es haciendo esa multiplicación y a la vez pues dividiéndolo, ¿verdad? Ahora, voy a sacar la calificación. La calificación en este caso está basada en la eficacia. ¿Por qué en la eficacia? Porque aquí están los criterios, miren, que de acuerdo al porcentaje que nos ha devuelto esta fórmula donde multiplicamos por un 100% y dividimos, de acuerdo a lo que ellos han, el rendimiento que han tenido para elaborar estos X artículos, pues si han elaborado menos o igual, ¿verdad?, que un 60%, su condición es deficiente. Si el criterio de, si se encuentra, vea, su eficacia o su rendimiento entre un 60 y 70%, pues su criterio es regular. Si se encuentra entre 70 y 85%, su criterio es bueno. Y si es arriba de 85%, pues entonces es excelente. ¿Qué vamos a hacer en una función o cómo la vamos a representar cuando tenemos, así como en este ejemplo, ¿verdad? Aquí está fácil porque es arriba de 85 y aquí menor de 60, pero en estas otras dos condiciones tenemos dos criterios. Tenemos un rango, ¿verdad? No tenemos un dato fijo de mayor o menor de 60, sino que aquí tenemos entre 60 y 70. Pues esto es muy fácil, ¿verdad? Usted decide si lo hace utilizando lo que es el mayor que o el menor que. Leonardo. Está bien, Leonardo. Como le digo, la clase va a estar, va a más tardar a las 9 y media si yo no tengo problema, ¿verdad? Rápido lo convierte y lo subo a las 9 y media, ya creo que estaría la clase subida y ahí va a estar el video con todos los ejercicios, ¿verdad? Con todas las fórmulas porque hoy sí tenemos tiempo. Tengo por ahí otro ejercicio que mañana al inicio se los voy a mostrar porque no sé si me va a alcanzar el tiempo. Sí, entonces vamos a comenzar con esta función. Miren, igual sí, ¿verdad? Le hago doble clic para que se agregue de una vez porque esa es la función que voy a utilizar y así pues me agrega el paréntesis. ¿Cómo vamos a hacer, les decía, en este rango? Pues fácil, definimos si queremos hacerlo mayor que 60 o menor que 70. No es difícil y no necesitamos colocar los dos rangos, ¿verdad? Entre 60 y 70. No, así se puede poner en algún momento un poco complicada la fórmula, entonces es mucho más fácil establecer. Iniciamos con menor, eso sí, dentro de esta función anidada usted no puede ir mayor, menor, menor, mayor. Debe de tener un orden. Si primero todos son menores, al final utiliza el mayor que. O si primero todos son mayores, debe de comenzar con el menor y al final ir con los mayores, ¿verdad? Si va a utilizar iguales, entonces debe de comenzar con igual, menor y de ahí irían todos los mayores. Porque si usted hace una mezcla de menor, mayor, igual, menor, mayor, entonces la función ahí no le va a generar ningún error. La función se la va a aceptar el programa, pero a la hora de hacer el análisis, en algunos le va a dar un dato que no es exacto y no cumple con la condición. Entonces hay que tener ese cuidado. En este caso yo voy a utilizar los que son menores que 60. Y como aquí dice que menor que 60 es deficiente, ¿verdad? Entonces comienzo. Perdón. Igual sí, F9 menor. En este caso, vamos a ver, ahí dice, ahí tiene el igual, ¿verdad? Entonces se lo voy a agregar porque aquí está, mire. Menor o igual al 60 por ciento. Y le agrego, ¿verdad? El signo de porcentaje, punto y coma. Y abro comillas para establecer el valor. En este caso, pues sí, verdadero, ¿verdad? Que es deficiente. Cierro comillas, punto y coma. Y ahí hago la primera anidación de la función. Sí. F9 es menor que el 70 por ciento. Miren, me voy al número más alto, ¿verdad? De entre los dos rangos. Menor que el 70 por ciento. Vamos a ver, aquí. Menor que el 70 por ciento. Punto y coma. La condición para este rango es que es regular. Cierro comillas, punto y coma. Y de nuevo voy con la tercera anidación de la función. Sí. F9 es menor que el 85 por ciento. Vamos a ver, sí. Me voy a ir por la condición más alta, ¿verdad? Que el 85 por ciento. En este caso va a ser, bueno, el desempeño, ¿verdad? Punto y coma. Cierro comillas, pongo el punto y coma. Y voy con la cuarta anidación de la función. Sí, F9. Y ahora, después de tener las condiciones de menor, voy a utilizar el mayor para establecer, ¿verdad? Que los mayores, ya tengo que los menores de 85 son buenos. Entonces, ahora voy a establecer que los mayores o iguales, le voy a poner, que los mayores o iguales al 85 por ciento. Vamos, que el 85 por ciento, en este caso, pues van a tener una calificación de excelente. Cerramos comillas. Y ahora comienzo a cerrar los paréntesis. Miren, ¿a dónde terminan los paréntesis? Si usted se fija, los paréntesis nos los va dando de color. Ese apareció como entremoradito, este como rojo. Y aquí, cuando ya él le tira el paréntesis de color negro, ahí indica que ha terminado los paréntesis que necesita. Pero en el caso de que nos faltara uno, vamos a ver, lo voy a dejar así. Le va a dar este mensaje y dice que ha encontrado un error de escritura en la fórmula. Y él ha intentado corregirla. Y aquí le dice, ¿verdad? Aquí indica que sí. Ahí está toda la fórmula. Y dice, ¿desea aceptar la corrección? Le hace clic en sí y él le va a agregar el paréntesis que falta. Entonces, le explico esto porque a veces la gente me dice, los participantes, mire, creo que un paréntesis es lo que me falta, o un paréntesis puse de más. No, por un paréntesis no es que le va a generar un error dentro de una fórmula o dentro de una función, ¿verdad? Entonces, este 62% entra en la categoría de deficiente. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Aquí está. Tiene ese... Ah, no, pero me ha dado regular. Vamos a ver. Menor o igual. Quiero ver si al ponerle el igual. No regular. Ah, sí, pues la verdad es que él está entre 60 y 70. Por eso tiene que quedar con regular, ¿verdad? Porque sube de 60. Voy a arrastrar las fórmulas para ver si todos cumplen con la condición. A ver, voy a hacer aquí un poco más grande para que podamos leer bien los resultados. Vamos a ver menor de... Aquí está. Menor de 60% deficiente. Estamos bien. Mayor de 85. Excelente. ¿Verdad? Estamos bien. Entre 50. Menor de 60 deficiente. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo bien hasta aquí. Lo vamos resolviendo. Tenemos 15 minutos para trabajar en estas dos. Así es que me gustaría saber por ahí cómo van los que lo están trabajando. Hola. ¿Todo bien? Hola. Lo de calificación. De ese donde salía regular. No me sale para copiar las demás casillas para abajo. No sé por qué. Lo de la calificación. Aquí. Ajá. No me sale copiar así todo. Como le hizo usted. Arrastrar todo, creo. Espéreme. Lo voy a quitar. No es copiar. Es que tiene que seleccionar la celda y arrastrar de este pequeño. A ver. Creo que aquí lo puedo hacer. Ahí está. Mire. De este pequeño rectángulo. ¿Verdad? O cuadrado. Mire. Que se coloca en el recuadro que se le coloca a la celda. Cuando usted la selecciona. Aquí hay un pequeño cuadro. Entonces usted tiene que colocar el puntero del mouse sobre él. Y cuando cambia a esa cruz o ese signo más. Entonces usted aprieta el botón izquierda y lo arrastra. Ok. Gracias. Bueno. Y ahí ya lo autocompletamos. Todo bien, dice Saúl. Y por ahí alguien más. Estaba escribiendo que todo bien. Muy bien. Continuamos. ¿Verdad? Continuamos ahora con la condición. En el caso de la condición. Lo que es, ¿verdad? Es la carga laboral. La condición tiene que ver según los datos de las creadas. De las que han creado. ¿Verdad? Mire. De 50 entre 40 y 45. Pues entonces tienen una carga laboral liviana. De 45 a 55. Tienen una carga laboral normal. Aquí cuenta. Vamos a anidar. Únicamente tres. ¿Verdad? Únicamente tres. Las funciones son las que vamos a anidar acá. Mire. Sí. C. C9. ¿Verdad? Que es a donde tenemos las creadas. ¿Qué datos voy a utilizar ahora? Igual. Me voy a venir por los datos mayores de este rango de 40 a 45. Voy a utilizar el rango mayor que sería 45 para ponerle que los menores de 45. Porque aquí dice de 40 a 45. Pero si en algún momento alguien crea nada más 30, ¿en qué rango va a quedar? Pues no hay otro rango. Entonces tiene que entrar en lo que son los livianos. ¿Verdad? Si C9 es menor que 45, su condición es liviano, ¿verdad? Su carga laboral. Cerramos las comillas y de nuevo ponemos el punto y coma. Y vamos con la segunda. Si en el siguiente rango, pues como estoy trabajando con el menor que, entonces voy a utilizar el 55. Si C9 es menor que 55. La condición de la carga va a ser normal. Y vamos con la tercera. Esta es más corta. Sí, ¿verdad? Ahora, de nuevo, F9. Ahora, ¿qué voy a utilizar? El mayor, ¿verdad? Es mayor. Y en este caso le voy a colocar el mayor o igual. O sea que el que tenga 54 va a quedar, ¿verdad? Como normal. Y el que tenga 55, pues entonces va a quedar con sobrecarga. Porque ahí dice de 55 a 60. Ahora, ¿qué sucede si pasa de 60? Pues igual va a quedar en sobrecarga. Porque no me da otra condición. O sea que lo más que pueden crear son de 55 a 60. Perdón, aquí tiene que ser 55, ¿verdad? Tiene una sobrecarga. Cerramos comillas y comienzo a cerrar los paréntesis. Dice, mire, ese es como rojo y ahí me tiro el negro que corresponde ya al cierre, ¿verdad? Y de nuevo vengo a hacer el relleno de celdas. Y ahí tenemos ya lo que es la condición normal. Sobrecarga, ¿verdad? Ahí tenemos varios de sobrecarga. Y aquí podemos ver qué pasa. De 55 y por eso tienen sobrecarga. De 45. Este de 45 es normal. Veamos este de 44. Pues entonces es liviano, ¿verdad? Esta función es mucho más corta. Perdón. Ahora, la función para los turnos. Si ustedes la vieron ahí en su plantilla. Pues es bastante larga. Pero lo único que tiene. Es que vamos a utilizar el igual. Aquí no hay ni mayor ni menor. ¿Por qué? Porque los turnos de trabajo son asignados conforme a los datos que se encuentran en la columna L. Y en cada uno de los empleados ya hay un número. ¿Cómo se asigna estos números? Vea, ya están aquí por este orden que aquí lo tiene. Pero si usted quiere asignar números, por ejemplo, aleatorios, ¿verdad? Dentro de ciertos cuadros para que no decir que hay un preferitismo ni nada de eso. Sino que usted quiere asignar números aleatorios en determinadas celdas. Así, utiliza una función que se llama, perdón, aquí, igual aleatorio punto entre. Miren, esta función se utiliza para eso, para colocar números aleatorios. Pero tiene que tener un número inferior y un número superior. En este caso, el número inferior, pues, del turno, vea, a quien le toca a la medianoche. Tiene que ser uno. Y colocamos el punto y coma y el número superior. O sea, va a ser el seis que es al que le toca de noche. Cierro paréntesis. Y ahí, pues, nos aparece el dos. Igual, ¿verdad? La completo. Y aquí va a haber una variedad de números entre el uno y el seis, que son los números que hemos, que están en esos turnos de trabajo. Entonces, para esto, pues, es muy útil, como le mencionaba, ¿verdad? Esa función de aleatorio punto entre. Ahora, cuando usted ya tiene los datos dentro de las celdas y al generar en base a este resultado, utilizar otra fórmula, muchas veces le genera un error. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, utilizar, cambiar, ¿verdad? Ese formato del resultado de estos números de una función, porque son el resultado de una función. Lo que hacemos es copiarlo y utilizar lo que es el pegado especial dentro de Excel de valores para quitar este rango y que queden como números directos introducidos dentro de las celdas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los seleccionamos, los copiamos, copiar, selecciono la celda donde los quiero pegar. El pegado especial de Excel, que es algo que se ve en el módulo de Excel básico, únicamente está disponible para copiar. Si usted le da a cortar, no le van a aparecer todas estas opciones de pegado. Entonces, este pegado en valores quita el formato que trae esos datos y los deja únicamente como valores, en este caso, pues numéricos. Mira. Ahora ya no son datos generados de una fórmula o de una función, sino que aparecen directamente como datos numéricos. Y de esta manera, pues me aseguro que al utilizarlo dentro de la función sí anidada, no me vayan a generar ningún error. ¿Por qué? Porque los datos que están dentro de la función, pues más de esa función aleatorio punto entre, cambian. Cambian constantemente, ¿verdad? Ya sea que los vaya a arrastrar de nuevo. O ya sea que esté presionando a veces la tecla Enter, ¿verdad? Dentro de alguna celda a la par, pues ellos se están de nuevo activando y cambiando. Entonces, cuando se han obtenido estos números de esa manera, pues lo mejor es únicamente hacer el ejercicio para decir, aquí no ha habido ningún preferitismo, ¿verdad? Que a don Daniel aquí le voy a poner el 3 porque quiero que trabaje de día o porque quiero que trabaje de noche. No, lo hemos hecho de manera así con la función aleatoria, ¿verdad? Y posteriormente, pues quitamos ese formato para que ya sean fijos y no se cambien. Continuamos. Tenemos alrededor de 5 minutos, quizás unos 6. Y comenzamos entonces con la función para asignar los turnos. Miren, igual si, ¿verdad? En este caso es L9 igual a 1. ¿Cuál es la condición? Si es igual a 1 el número que se encuentra en esta celda, pues que le toca el turno de media noche. Miren, como le mencioné, esta es larga, pero no es complicada porque únicamente utilizamos el igual, ¿verdad? Si L9 es igual a 2, punto y coma, abrimos comillas, pues entonces le toca el turno de madrugada. Cerramos comillas, punto y coma, y de nuevo vamos con el tercer sí. Si L9 es igual a 3, punto y coma, abrimos comillas, entonces le toca el turno de la mañana. Punto y coma, si L9 es igual a 4, miren, entonces le toca el turno de la tarde. Y si L9 es igual a 5, pues entonces le toca el turno de la tarde. Noche. Y si L9 es igual a 6, pues entonces le toca el turno de la noche. Y comienzo, miren, ahí van todos los paréntesis de color. Ese el último que me tiró era el negro, ¿verdad? Entonces ese era el que correspondía. Y de nuevo, ¿verdad? La vengo a completar dentro de todo el ejercicio. Y corroboramos pues que los turnos estén asignados de manera correcta en base a este rango, ¿verdad? El 2 es de madrugada, el 1 es de medianoche, el 6 es de noche, el 4 es de tarde. Entonces han sido asignados correctamente. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, todo bien, ¿verdad? De nuevo, los que se quedaron por ahí, pues alguien me comentaba que como que se le estaba congelando por ahí la pantalla. O se estaba quedando, pues igual, ¿verdad? Ya a más tardar en una media hora el video ya va a estar subido y usted ahí pues puede reforzar la clase, ¿verdad? Si en alguna, en alguno de estas funciones, pues en alguno de estos desarrollos, usted se quedó para que de esta manera pues lo pueda completar, ¿verdad? Ya que esta función pues es bien importante. Muy bien, Sonia, gracias. Leonardo, en el correo que les mandaron, ahí está el link de donde se suben. Sí, Esmeralda, esto la verdad únicamente pues con la práctica, únicamente con la práctica. Vamos a ver, creo que por aquí en el chat se los voy a, se los voy a enviar. Leonardo, por aquí tengo yo, permítame, de todo lo que tengo abierto, por aquí tengo los links, siempre los copio, por aquí en un documento, aquí está, miren. Aquí se los voy a compartir por si ustedes no, no lo tienen muy a la mano ahí en su, en su correo, ¿verdad? Ese es, ese es el link de lo que es, a dónde se guardan los videos, entonces ustedes ahí los pueden ir a ver, ¿verdad? Y sí, como nos estaban comentando por aquí, ¿verdad? Estas funciones pues ya son un poquito grandes, ¿verdad? Y únicamente con la práctica. Usted ahorita la puede anotar y la puede hacer una o dos veces, ¿verdad? Pero en una semana ya se le ha olvidado, ¿verdad? Tiene que tenerla guardada en los ejercicios. Por eso también yo les digo de que aunque estos ejercicios ustedes no los tengan que enviar como evaluación, pues que los descarguen y los trabajen y los guarden porque si usted está en un curso de Excel es porque usted quiere aprenderlo, puede un poquito, está reforzando sus conocimientos y, 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 y entonces este más adelante le pueden servir, ¿verdad? Eh Si le aparece un error para no borrar la función, Daniel, eh, va, veamos, Daniel nos dice, nos pregunta algo por aquí bien importante, cuando le aparece un error y es una función bastante larga, estamos a un minuto, ya vamos a ir cerrando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fíjese que lo que tiene que hacer, voy a hacer aquí, miren, voy a borrar un punto y coma, lo que tiene que hacer es venir a analizar, miren, el programa, eh, como les digo, ¿verdad? Estos programas ya son muy inteligentes, nos indican a dónde está el error, no seleccionan exactamente la parte del error, lo que pasa es que nosotros, pues, no, a veces no, no, no le ponemos atención, miren. Usted termina la, la función, ¿verdad? La fórmula y presiona la tecla Enter y aparece este mensaje de error y usted le hace clic en aceptar. Y lo último que nos percatamos es que aquí nos está seleccionando esa parte, quiere decir de que el error está en esta parte, pero ¿qué sucede si tuviera dos errores? Miren, se los va a ir marcando de uno en uno, miren, primero me está marcando este, que aquí hay un error, entonces tengo que identificar el error, que en este caso me falta el punto y coma, entonces nosotros pensamos, decimos que solo es ser un error y de nuevo le damos Enter para ejecutar y me aparece de nuevo, entonces nosotros pensamos que ahí sigue ese error. Pero no, en realidad nos está seleccionando que en esta otra parte de la fórmula hay otro error, miren, y cuando ya hemos terminado de solventar todos los errores que la fórmula tenga, pues entonces ya nos va a dejar pasar, ¿verdad? Ya nos va a dar el resultado, nos va a agarrar ya con la tecla Enter que la ejecutamos y ahí vamos a ver que ya todo está bien. Entonces esa es una manera de identificar a dónde él nos está marcando que la fórmula tiene un error, pues que falte un punto y coma, que falte en este caso un argumento como en este caso que sería el igual o el mayor o el menor que, ese sería un error. Entonces ahí tenemos que aprender que cuando él no selecciona una parte es porque ahí está un error, ¿verdad? Muy bien, hemos terminado la clase de este día, mañana voy a iniciar mostrándoles un ejercicio con una función similar a esta y similar a este ejercicio que hoy tenía por ella preparado, pero el tiempo se nos fue, ¿verdad? Y viendo también el laboratorio que tenemos para este día porque ya no nos alcanzó el tiempo para poderlo ver, ¿verdad? Muchísimas gracias a cada uno de los participantes porque han estado por ahí conectados y otros que ya se desconectaron porque a lo mejor pues tienen compromiso, ¿verdad? Como les digo, hay participantes que terminan de la clase de Excel, pasan a la de inglés o pasan a otra clase, ¿verdad? Y por eso pues ellos se retiran un poquito luego o puntuales, ¿verdad? Justo a las nueve de la noche. Que pasen una feliz noche, practiquenlo, ¿verdad? Porque esa es la única manera de ir aprendiendo un poquito más. Y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las nueve de la noche, a las ocho de la noche, perdón. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche.